Amigos, bienvenidos de regreso a otro capítulo. En este video vamos a estar haciendo un estampado en unas cachuchas, gorras, como las conozcas tú. Antes de comenzar con el proceso, les voy a enseñar el equipo y después los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy. Así es que síganme para acá. Ok, y bueno, vamos a utilizar una plancha para cachuchas y esta es la que vamos a estar utilizando el día de hoy. Se llama The Max Press. Esta la podrás conseguir en los enlaces. Hay diferentes versiones, pero vamos a poner una ahí, ok? Y también vas a ocupar una computadora o puedes utilizar una laptop. Nosotros tenemos esta que es la Asus. Y también vas a ocupar un editador para vectorizar tus imágenes. Nosotros tenemos el Corel X6. Y nuestra cortadora estrella del día de hoy va a ser la GrafTech CE6060, ok? El tipo de vinil textil que vamos a utilizar el día de hoy es el Caesar EasyWeed. Y este diseño va a llevar tres colores. Entonces lo vamos a estar haciendo. No es encimado necesariamente, pero bueno, ya en el video mirarán el proceso, ok? So, van a ser tres colores. Y vamos a utilizar esta cinta, la cual es especial para sostener nuestro logotipo. Debido a que va a ser varios colores. Queremos sostenerla bien para que no se nos mueva. Y esta es la gorra que vamos a estar estampando el día de hoy. Déjame les enseño el tipo de material que es. Es poliéster y algodón. Y este tipo de vinilo lo puedes tú aplicar desde cachuchas, mandiles, playeras, polos, sudaderas. Cualquier tipo de prenda, siempre y cuando traiga ya sea algodón o poliéster o una combinación de ambas. Aquí algo muy importante que les quiero decir antes de estampar la cachucha. Quieres asegurarte de medir más o menos cuánto va a medir tu logo o cuál es el área que tú puedes estampar. Yo le calculo como menos de tres, como 2.75 y el logo va a estar aproximadamente 2 de alto. Es muy importante que consideres eso ya que nuestra superficie es algo pequeña, ¿ok? Antes de cortar nuestro vinil, también los settings que utilizamos. Solo que déjame aclaro algo. Nuestra aguja ya es un poco usada, entonces ya le tuvimos que ir incrementando el corte de fuerza. Y ahorita lo tenemos actualmente en 16, pero cuando es nueva, la fuerza la ponemos alrededor de 9. Y lo que es la velocidad la tenemos en 34 y el offset está en 0, ¿ok? Bueno, vamos a mandar nuestro diseño a cortar. De nuevo, este diseño va a tener varios colores, pero va a ser fácil porque el diseño no tiene muchas letras. Y va a ser sencillo, la verdad, lo que es todo este proceso. Ok, y recuerda que para este tipo de proyectos, si vas a usar el vinilo textil, siempre tienes que hacer tu imagen en forma espejo. Aquí también aplicamos lo que son las cajas de depilado. Bueno, amigos, algo que les quiero aquí enseñar súper rápido. El arbolito adentro lleva unos detalles, pero como está muy pequeño, no vamos a perder el tiempo haciendo estos. Voy a tener que hacer una imagen sólida. Así es como se miraría originalmente, pero lo voy a convertir en un sólido. Ok, lo que voy a hacer entonces es que voy a agarrar mi imagen y voy a ir aquí en esta que se llama Create Boundary. Y lo voy a mover a un lado. Y así se va a mirar. Sólido. Va a alterar un poco ahora sí el diseño, pero no va a haber ningún problema. El cliente va a comprender que es debido al tamaño, que es muy pequeño. Mientras esperamos por la otra parte del diseño, vamos a empezar a quitar o a depilar este vinilo. Esto son óvalos y lo de adentro del óvalo se tiene que venir, ya que lo que es la parte de la gorra o cachucha tiene que mirarse a través de él. Y déjenme les enseño cómo se mira. Así es como se mira. Adentro va a ir tomando poco a poco forma el diseño. Vamos a empezar a depilar el segundo color. Y a este sí le agregué lo que son las cajitas para separar todos los diseños de supuestamente facilitarlo. Ahora, con el vinil textil hay veces que te beneficia, hay veces que te retrasa. Y ahorita vamos a ver cuál es el caso. Aquí estas definitivamente están muy pequeñas estas letras y ya esta se despegó. Pero ahorita lo va a pegar de regreso. Por eso es que les estaba enseñando que en la cachucha siempre hay que medir. Y ahora como pueden ver, sí va a ser definitivamente un reto. Bueno, al momento de depilar nuestro vinil. Porque en realidad sí se puede. Este tipo de letras sí se permiten así a pesar del tamaño. Pero vamos a hacerlo con cuidado. Y ahí vamos a ver. Está bastante pequeño. Ya terminamos de depilar todos nuestros vinilos. Como les mencioné al principio, van a ser tres colores diferentes. Y aquí es como se mira. Claro que ahorita no lo puse encima de la cachucha todavía. Pero nada más quiero enseñarles cómo se debe de mirar finalizado ya el logo. Por eso es que vamos a ocupar la cinta que es especial para sostener el vinilo. Todavía no lo aplicamos aquí. Los voy a separar. Ok amigos, ya tenemos la temperatura está alrededor de 3.15 por 15 segundos. Ok. Y en grado Fahrenheit. Ok. Lo primero que tenemos que hacer aquí es darle una pre planchada. Como ya saben, tenemos que sacarle el vapor. También sirve que probamos qué tan fuerte está la presión. Debo quitarle un poco. Vamos a chequear de nuevo. Ahí está mucho mejor. Aquí tiene un poco lo que es la franja esta. Pero no hay ningún problema. Va a estar bien. Y estos son los cachos de cinta que vamos a ocupar para sostener nuestro vinilo. Para que no se nos mueva. Ok. Vamos a cortarlos y los vamos a poner a un lado. Pero aquí les quiero enseñar algo rápido. Bueno, este tipo de cinta es especial de nuevo. Aguanta todo lo que son las temperaturas. Entonces no nos tenemos que preocupar. Y vamos a darnos una idea más o menos que cubra bien el logo. Que quepa bien, más bien, nuestro logo. Y va a ser ahí más o menos a esa distancia. Ya le voy a quitar estos. Y ya más o menos tengo una idea más o menos de dónde va a quedar más o menos el logo. Y vamos a ponerle nuestras cintas. Para que no se nos mueva de nuevo. Nuestro vinilo. Y vamos a darle solamente unos segundos, ok. Ahorita no tenemos que ponerle teflón necesariamente. Pero ya para los otros colores, sí. Nada más le di unos segundos y podemos quitarla en caliente, ok. Nada más con cuidado no lo vayamos a quemar. Y así va quedando nuestro primer color. Ok, ahí ya está la primera parte. Ahora vamos a centrar así manualmente esta parte del logo. Y vamos a usar nuestras cintas. Y todos los enlaces van a estar en la descripción del video para que adquieras tus artículos. Y ahora sí, sí, vamos a usar un cacho de vinilo, perdón, de teflón. Y vamos a darle solamente unos segundos. Y podemos remover ya esta otra capa de vinilo. O más bien el transfer, removerlo. Tuve que hacer esto de sólido de nuevo porque es muy pequeño nuestro logotipo. Y ahí está más o menos. Vamos a ponerle. Ahora sí, sí, este ya está expuesto. Entonces tenemos que poner nuestro teflón. Y le vamos a dar unos segundos solamente. Y vamos a remover lo que es el transfer del último, la última capa. No quiero que marque a nuestro diseño, ok. Por eso es que vamos a darle solo unos segundos. Ahora sí, sí, ya está listo para darle el ciclo completo. Vamos a darle los 15 segundos, ok. Ok, ya está lista. Vamos a retirar este teflón. Y así es como se mira nuestro diseño. Hay unas partes de lo que fueron las letras que tal vez no salieron exactamente debido a que es muy pequeño el diseño. Pero así es como se mira. Vamos a seguir trabajando y ahorita les enseñamos todo lo que es el proyecto finalizado, ok. Amigos, hemos llegado al final de este episodio. Y recuerda que nosotros nos dedicamos principalmente a hacer lo que son stickers para autos, como muchos de ustedes ya saben. Pero esta es una prueba de que puedes hacer muchísimas cosas, desde estampados en gorras, estampados en playeras. Puedes hacer letreros para yarda, imanes para auto. Una infinidad de cosas que te puedas imaginar. Entonces, por eso es que debes de comenzar tu negocio de stickers o de estampados este siguiente año, el 2022, ok. Bueno amigos, muchísimas gracias por todo el apoyo. Asegúrense de conseguir sus materiales y su equipo a través de los enlaces para que sigan apoyando nuestra causa. También si quieres unirte a nuestro grupo de Facebook, ahí podrás compartir tus proyectos que has hecho más reciente. Incluso tu página de Facebook la puedes compartir. Va a haber un enlace también para que te lleve directo a nuestro grupo de Facebook, ok. Bueno, se nos cuidan y nos miramos para la próxima. Felices fiestas, feliz año nuevo.